Y el cristal de tus pupilas me está haciendo contemplar algo de mi tristeza El ventanal de mi pecho está abierto de paz y paz para mirar en tu belleza Y el cristal de tus pupilas me está haciendo contemplar algo de mi tristeza Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amarras y que lo dulce es apenas un masajero Y el olvido es lo mejor cuando lo somos sinceros Pero la vida me va enseñando cuantas cosas hay amarras y que lo dulce es apenas un masajero Y el olvido es lo mejor cuando lo somos sinceros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!